Cuando hablamos de sostenibilidad y de la construcción, nos referimos a un edificio en que no solo cumpla unos parámetros de eficiencia energética, sino que cumpla unos parámetros mucho más amplios de reducción de la huella ecológica en el entorno, del tema de la iluminación en la vivienda, los materiales que utilizan que sean reutilizables o que dispongan de materias que luego sean biodegradables. Para medir los parámetros tenemos dos certificaciones principalmente, uno que habla de eficiencia energética, que sería la ship house, el construir un edificio mediante los criterios para ship house, que es una certificadora de las más prestigiosas del mundo, o cuando hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, con el sello BREAM, que además es el primero, yo creo que de Aragón y fundamentalmente de Zaragoza tenemos un edificio que es de 60 viviendas, de Marqués de la Cadena, un proyecto que desarrolló Acciona y que ese es BREAM, está certificado BREAM y además con una calificación muy buena. Como edificios passive house, pues tenemos varios, por ejemplo, fuera de Zaragoza, en el municipio de Urduliz, pues tenemos hasta 5 proyectos que estamos haciendo, que lo hemos convertido en el municipio con más edificios passive house de España y luego siguiendo los criterios passive house, pues uno que está actualmente en construcción, que es el edificio Torre de Zaragoza. Torre de Zaragoza es un edificio que nace en el 2016, ¿vale? Y es un edificio que decimos que es adelantado a su tiempo, que tiene una superenvolvente térmica, ¿vale? O sea, si hiciéramos una prueba, hiciéramos una sección del edificio, yo llevaría con un rotulador marcando el contorno y el envolvente del edificio y no habría ningún punto en el que no hubiera un gran aislamiento térmico. Luego, tiene unas superprestaciones en las ventanas, con respecto a una ventana convencional, igual es cinco veces más prestacional en cuanto a transmitencia térmica y acústica también. Tiene una ventilación mecánica permanente, pero muy sofisticada, en el sentido de que esto además con el COVID hoy en día es fundamental, porque la casa está permanentemente ventilada, pero a través de un sistema muy sofisticado que se llama ventilación mecánica con recuperador de calor. Esto lo que hace es, capta el aire del exterior, lo filtra a través de unos filtros de carbono, te depura de la contaminación y de la polución, pero intercambia la energía con el aire interior, entonces tiene unas cargas o pérdidas de energía muy pequeñas. Y luego, pues tiene un mayor confort acústico, un mayor confort térmico, dado que, claro, la envolvente está en prestación en las carpinterías que lo consigue. ¿Ventajas que tendría también un edificio estos? Pues la reducción de la huella ecológica, la reducción de la huella ecológica. Y, bueno, y sobre todo para el empresario o promotor, pues hacer un edificio de estas características para Sijaus también tiene sus prestaciones y sus ventajas económicas, porque las entidades financieras, cuando se promueve un proyecto de estas características, son más receptivas a la hora de soltar financiación, por lo cual yo creo que son todo términos positivos, ¿sabes?